Subir, bajar, ¿a dónde piensas que puedes llegar? Mentir, mentir, ¿de qué costado sopló el viento? Perder, ganar, avisa pronto si la ves llegar Decir que sí, decir que no Abrir, cerrar, la puerta en medio de la oscuridad Mentir, mentir, un amuleto para compartir Mentir, meter, sacar, si vienes sola te deja de entrar Decir que no, decir que no Si piensas que nunca te amé, sabes bien que mientes Mentir, la noche divide el día, eternamente Si dices que nunca te amé, sabes bien que mientes Mentir es entender fuego, desde luego Mentir es subir, bajar, ¿a dónde piensas que puedes llegar? Mentir, mentir, ¿de qué costado sopló el viento? Mentir, perder, ganar, avisa pronto si la ves llegar Decir que sí, decir que no Muchísimas gracias Esto era Mentir, de Gabinete Caligari Y esto es condenado a mentir De uno de los discos más, quizá más incomprendidos de Duncan Doe Porque era un cambio que hicieron ahí a la música de baile Y nosotros justo vamos a hacer lo contrario Vamos a llevarlo de su rollo fan young carnivals a donde venían ellos Música 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 sin convicción, es como no mentirte, mentiras que van para ti, como regalos tomadas, mentiras que son para ti, y es que tú siempre pides más, ya me dejan hablar, ya te he perdido a mentir. Y lo pide mi amor, sobre todo por ti, mentir por adicción, sin importarme nada, mentiras que van hacia ti, te llegan siempre por detrás, mentiras que están siempre ahí, los que tú siempre pides más. Mentir sin convicción, es como no mentirte, mentiras que son para ti, y es que tú siempre pides más, mentiras que van para ti, como regalos tomadas, mentiras que van para ti, te llegan siempre por detrás, mentiras que están siempre ahí, cuando las necesitas más. ¡Muchísimas gracias! Esta es una canción preciosa, quizá la que más me gusta de Rosendo, que como iniciador, como una persona que se pegó y que se bregó ahí con todos los estamentos de este país, cuando antes no había nada, junto con otras bandas como Burbin o muchos otros, hay que agradecerle un mogollón de cosas. Un magnitud. Un magnitud. Una sensación de merecer me persigue sin pensar Un exceso de valoración me pudiera confundir ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve ¿Cómo admitir, cómo deformidad lo que no es religión? Si la maldita unión y la posibilidad es la sola solución Todo lo que he conocido, nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Por ti la idea original se esconde con la piel Pues tan estela con tal precisión que me llega a conocer ¿Dónde estás? Que tampoco se te ve Si una puta de mediocridad me llevo a poseer No tengo nada que perder para mal o para bien Y todo lo que consigo es que nadie entienda que A la sombra de una mentira moriré Y todo lo que 만나úa No tengo nada que perder para llegar Y el corazón de una mentira moriré que a la sombra de una mentira moriré. Y todo lo que consigo es que nadie entienda que a la sombra de una mentira moriré, moriré, moriré. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. 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 Y ahora una canción de una banda que también rompió moldes. Se hacía en una especie de rock en su tiempo, de rock callejero, tirando a elegante este rollo de Dante de las calles. y que en mi época hace muchísimos años con Babilonchard fueron una gran inspiración, porque eran quizá de los de los pocos grupos españoles que grababan en castellano, que no sé, que nos llegaban, nos decían algo. Y esto es... Mientelas. Burdi. Es Burdi. Babilonchard. Iván. Sugu de lailla. G12. Cámara. Cámara. ¿Qué leen a la bárbara? No sé. Cámara. 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 Técnica. Mientelas, mientelas, ellas no prefieren hacer Mientelas, mientelas, ellas no prefieren hacer Hoy me río expresamente de ti Es tu juego en la de eso, sí Mentir, mentir ¿Qué puede hacer un muchacho? Solo mentir, mentir Cuando quiere a una nena conseguir Le dije niña te quiero Y ella se burló de mí La mentira se moría por mí Mientelas, mientelas, ellas no prefieren, sí Mientelas, mientelas, Ellos no prefieren, sí Hoy me burló expresamente de ti Es tu juego y la de eso me sé Mentir Uhhh Uhhhh Again Uh Me entieras, me entieras, ellos lo prefieren hacer Me entieras, me entieras, ellos lo prefieren hacer Hoy me burlo, pero eso me entieras Es tu juego y las formas son así Me entieras, me entieras, me entieras Es una canción de Radio Futura de un disco del año 85 Un disco, bueno, el tema tiene un tratamiento muy fuera de lo habitual en aquellos tiempos La verdad es que es una canción preciosa con un fraseo de Auxerón increíble Y nosotros la hemos llevado un poco al terreno Roxy Music, Roxy Music segunda época A ver qué tal se nos da y qué tal se me da a mí hacer de Brian Ferry del Cantabrico Es mucho a decir, ¿eh? Pero bueno, llevo Miflet Ferra Miflet Ferri Vale, vale, venga, seguimos La refugio para no tener que existir. No hay por qué desconfiar si la locura ha vencido ya por ti. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Podría volar. Ha venido un ángel y el cielo existe. Ya no tengo más que perder. Mis presentimientos van a estar muriendo la verdad. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Podría volar. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Cierro los ojos y bailo al borde del tejado. Podría volar. Los sueños desbordan al tiempo. Que la vida no puede venir, ahora ya que importa si un día tuviera que morir. Cierro los ojos y bailo al morde del tejado, podría volar. Cierro los ojos y bailo al morde del tejado, podría volar. Tú pides siempre la verdad, pero yo tengo tanto que ocultar. Tú tienes mucho que ofrecer, pero yo tengo algo que esconder. Cada día para ti, dices que siempre es bien. Si por esa atención te enseñas cómo hacer, y así podrás comprender. Y aprenderás el arte de mentir, el arte de mentir que no. Cuando en ti disimular y luego repetir lo mismo una y otra vez. Tú tienes siempre la razón, pero no escuchas, me pides perdón. Es para mí una cuestión de amor, de simular cualquier error. Es mi rara habilidad cambiar la realidad. Si por esa atención te enseñas cómo hacer, y así podrás comprender. Y aprenderás el arte de mentir, el arte de mentir que no. Cuando en ti disimular y luego repetir lo mismo una y otra vez. Cuando en ti disimular y cuando en ti. ¡Cuando sí! ¡Gracias!